Se procedió a la clausura del puente por el estado en que estaba, en que se encontraba. Se realizó también una inspección con el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Fernando De Vido, y con el jefe de la sección Obras de Arte de Vialidad Provincial. Se evaluó el estado del mismo y actualmente estamos reuniendo todos los materiales necesarios para la reparación del mismo, que sería herraje, madera, las piezas de madera. Se hizo un relevamiento y eso se arrancaría ya esta semana, acopiando los materiales necesarios y la compra y fabricación de herraje que se necesita. ¿Está clausurada la ruta? La ruta se encuentra clausurada, se habló, se comunicó a los dos intendentes, tanto el intendente de Perín como el intendente de Ibarreta, realizaron ya su, pasaron su parte informativa donde se avisaba la clausura del mismo. El puente se encuentra a 6,7 kilómetros de la ciudad de Perín, la localidad de Perín, entonces ya se avisa en la localidad que lo que necesiten transitar por el mismo, lo hagan por la ruta 95. Ingeniero, ¿qué tiempo llevaría la reparación de este, la restauración de este puente? Bueno, el tiempo va a demorar en función de lo que sea, porque una vez que se haga la apertura, nosotros demoramos más o menos entre 3 y 5 días en hacer el destape de todo lo que sea la parte de piso. De ahí en más, según lo que se encuentre, el estado en que se encuentre, es el tiempo que nos va a demorar a hacer. Lo que sí, ya estamos en, como te dije, en la adquisición de materiales y que sea para la reparación. Gracias. 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 Gracias.